Con respecto a las novedades más relevantes en el ámbito de esta dirección de zona interior Sáenz Peña, tenemos que en el día de ayer, momentos que en el Club Democrático Español se festejaba el Día del Estudiante, en horas de la siesta, personal policial de la Comisaría Quinta, realizando tareas de control en el ingreso al club, procedió a la demora de un hombre de 26 años, con domicilio en esta ciudad y de una menor de edad Este sujeto, en una motocicleta, transportaba una bolsa con cinco panes de marihuana lo cual fue confirmado por el trabajo de campo realizado por la División Drogas Interior de esta ciudad Ante esta situación, conforme a lo ordenado por la Fiscalía Antidrogas de Resistencia se procedió al secuestro de lo transportado, lo cual arrojó la suma de tres kilogramos y medio de marihuana También se procedió al secuestro de una suma importante de dinero y ambos sujetos, ya sea el masculino y la femenina, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Antidrogas Personal policial del Cuerpo de Operaciones Motorizada procedió a la conducción de un menor de edad y al secuestro de la motocicleta en la que circulaban, por infracción al Código de Faltas de la Provincia El personal policial de la Comisaría Cuarta realizó la aprehensión de dos sujetos que protagonizaron desorden en el barrio Techo Digno de esta ciudad y por último tenemos que a las 18.30 horas de ayer personal policial de la División Ambiental y Ecológica de Aviateray junto a un señor de 42 años que trabaja como peón rural en el lote 28, cito en el kilómetro 217 de la Ruta Nacional 16 se presentaron en la Comisaría de Aviateray donde el trabajador rural denunció que a las 10 horas de ayer cuando hacía sus tareas, se presentó un sujeto desconocido que montaba una bicicleta, era de unos 30 años y tenía características similares a la del ciudadano Santiago Maldonado el denunciante también afirmó que el sujeto desconocido le pidió comida porque hacía un tiempo, hacía muchos días que no ingería alimentos luego de esto el puestero le dio un trozo de pan el desconocido agradeció el momento, se sentó, comió el pan y manifestó que debía llegar a la ciudad de Roque Sáenz Peña por lo que salió en su bicicleta por Ruta 16 el denunciante luego de esto miró su teléfono celular ingresó a la red social Facebook se pudo enterar por los hechos que acontecen y están relacionados a la causa de Santiago Maldonado luego de esto se dio cuenta que el señor que había parado en el lugar donde relata tenía las características similares por lo que relacionó toda la situación realizó la denuncia, ¿no es cierto? y ante estos hechos se dio intervención al juzgado federal y a las fuerzas federales con asiento en esta ciudad y demás hasta aquí fueron las novedades más relevantes en el ámbito de esta dirección de su 24 de febrero en el ámbito de esta dirección de su 25 de febrero en el immune quickly